Do this, don't do that, can't you read the sign? Es un placer estar con todos ustedes a través de Canal 6, esto es Telediario y se cumplen 30 años de lanzamiento de la producción acústica Five Man Acoustical Jam de la banda Tesla donde se sentó un precedente para lo que más adelante sería el MTV Onplug esta idea de que una agrupación tocara temas acústicos, tanto versiones de sus canciones originales como algunos covers bueno, fue una idea que conceptualizó y puso la semilla a la semilla para lo que sería más adelante el MTV Onplug esta es la versión en VHS de aquel concierto donde justamente en Pensilvania, en Trocadero Theater donde Jeff Keith, Frankie Hanon, Tommy Schiok, el señor Brian Webb y Troy Luqueta que era la formación original de la banda, interpretaban varios temas de sus dos primeras producciones además de un cover de los Beatles, este cover de Five Man Electrical Jam, de The Rolling Stones de Creedence Clearwater, Revival y mucho, mucho más así que aquí está Tesla, 30 años de Five Man Acoustical Jam